Dentro del mundo de los videojuegos, los que son considerados más oscuros, suelen ser los juegos indie, aquellos juegos que fueron desarrollados por un grupo pequeño de personas y que suelen ser publicados en foros o páginas web en vez de ser creados por grandes compañías. Es así que gracias a este anonimato, entre comillas, los desarrolladores pueden tener más libertad y tocar temas que de ninguna manera alguna compañía grande se atrevería a tener en su historial. Sin embargo, el género de las novelas visuales es la excepción a esa regla, pues grandes compañías japonesas se atreven a crear videojuegos con temáticas únicas e imágenes desagradables. Tal es el caso de las compañías Nitro Plus y Clock Up, que nos han traído juegos sumamente oscuros, entre los que destacan Saiyan Uta, Euphoria, Sweet Poe y en el caso del día de hoy, Maggot Bates. La cual es considerada la peor novela visual, es decir, la que tiene la trama e imágenes más oscuras, eso al menos en Occidente. Pues, otro dato particular de las novelas visuales, es que hay tantas de estas, que solamente una pequeña parte llega al mercado occidental. Tan solo investigar un poco, para el iceberg de novelas visuales, me di cuenta que hay un gran número de novelas, igual o mucho más oscuras que Maggot Bates, y que no cuentan con traducción al inglés, mucho menos al español. Peor aún, no puedes encontrar información al respecto de ellas, más que en sitios web japoneses. Por lo pronto, veamos la historia de la peor novela visual, conocida en Occidente. Conozcamos su historia, que la hace tan infame, y si es merecido ese título. Esta es la historia, de Maggot Bates. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Desde los cielos, las luces de una ciudad resaltan sobre el resto del país nipón. Las calles de la misma, están cubiertas de restos, de todo tipo, que camuflan el pavimento. Lo peor de la humanidad, se pasea por sus calles. La fama de la misma, ha opacado a otras ciudades japonesas, como Tokio y Osaka, que están bajo las políticas de limpieza del gobierno. Mientras tanto, aquí solo reina la degeneración, en cada esquina, en cada callejón bajo las sombras, las miradas de depredadores, vigilan acechando al más débil. Esta es la verdadera jungla de asfalto, donde solo hay gusanos, que se arrastran, en esta zona del planeta, abandonada por las leyes del hombre. Este lugar, ahora es conocido como, el pandemonio de Kanto. Se podría decir, que solo hay dos leyes en esta ciudad. La representación de esta segunda regla, hacía aparición en la ciudad. Dos mujeres de apariencia peculiar, caminaban por la calle. Una mujer con más apariencia de niña que de adulto, con prendas sugestivas de colegiala, combinadas con prendas de látex y varias perforaciones en su cuerpo, que daban una impresión shockeante, lejos de parecer inocente. Otra mujer la acompañaba, una tipa de gran estatura y músculos comparables con los güeyes del anime Baki. Tatuajes y ropa de látex, esta mujer en verdad imponía. Ellas, estaban lejos de ser humanas, con sus pieles pálidas como cerámica, y ojos que brillaban en la oscuridad. Ambas monstruosidades, charlaban y expresaban sus deseos más carnales. Mientras lo hacían, ellas se daban cuenta que varios hombres las miraban desde las sombras, bastante curiosos y a la vez aterrados. Ninguno se atrevía a acercarse, así que ellas los invitaron y ellos lentamente se acercaron. Los hombres se quitaron las prendas y comenzaron la acción con aquellos seres. Estos tomaron turnos, entrando en cada agujero disponible. Cuando el acto terminó, ellas no se sintieron satisfechas, así que en sus manos materializaron unas armas con las que acabaron con aquellos hombres. Al pasar los minutos, las calles volvieron a la normalidad y la gente seguía caminando como si nada, ignorando los restos de aquella masacre. Aquellos seres, mujeres o monstruos, habían llegado aquí hace 7 años. Inicialmente el país intentó acabar con ellas, pero ninguna bala o explosivo era capaz de dañarlas. Ellas al contrario, con sus armas primitivas, eran capaces de partir en dos edificios y aviones supersónicos, como si de una caricatura se tratase. Sus habilidades parecían desafiar cualquier ley conocida por el hombre. Estas mujeres fueron llamadas las brujas del desastre. Ellas obtenían su poder gracias al líquido extraído de las partes masculinas. Así que, no solo eran temidas como demonios, sino también admiradas como diosas. Estos seres invencibles provocaban mucha curiosidad y deseo en los más valientes, quienes deseaban conquistarlas y degradarlas para sentirse superiores a un ser inmortal. Es así que esta noche, una vez más, un evento se llevaba a cabo en la ciudad. Dentro de un club, varios hombres se reunían para presenciar un show realmente espeluznante y a la vez placentero para aquellos invitados. Una bruja llamada Allison fue capturada gracias a varias trampas colocadas meticulosamente por estos degenerados. La bruja con apariencia de 10 años de edad estaba a punto de sufrir algo aterrador. Atada sobre un escenario, un presentador hace girar una ruleta para ver qué terrible destino sufrirá bajo la vista de aquellos invitados. Poco a poco a la bruja le removieron partes de su cuerpo, sabiendo que como bruja ella era capaz de regenerarse. Los espectadores estaban extasiados de placer al presenciar semejante show. Un ser invencible siendo sometido por el hombre. Pero aquel ser no era del todo invencible, pues al removerles la cabeza, estos dejaban de existir. Cuando el presentador estaba a punto de hacerlo, un hombre entra en el escenario. Aquel hombre, de contextura alta y fuerte y con un arma en mano, abre fuego a todo degenerado que se encontraba en el club, eliminando así a casi todos. Algunos intentaron escapar, pero una bruja llamada Carol estaba a la disposición de aquel hombre y ésta eliminó a los últimos testigos. El hombre le ordena a Carol que elimine de una vez por todas a la bruja Allison. Así que, en realidad, ¿la salvaron o no? Esto lo sabremos más adelante. Hace siete años, apareció una especie de portal oscuro en los cielos de la prefectura de Chiba, en la ciudad de Kayu, en el país nipón. De aquel portal, llegaron a este mundo las brujas del desastre. Estos seres parecían no tener concepto de la ética o estándares sociales. Simplemente querían satisfacer sus deseos carnales y eliminar a cualquier hombre que se cruzara en su camino. El gobierno intentó detenerlas usando todo lo que tenían a su disposición, pero nada sirvió. El país solo sufría bajas cada vez que intentaban detenerlas. Al poco tiempo, el gobierno desistió al ver que dichas brujas no podían dejar la ciudad. Era como si estuvieran atadas a este sitio. Más pronto que tarde, los habitantes de la ciudad la fueron abandonando, quedándose solamente las personas sin hogar y personas de dudosa moralidad. A pesar de eso y la mala reputación de la ciudad, otras personas se mudaron a esta, principalmente criminales, volviendo de este sitio un basurero. En las afueras, dentro de un bosque, había una mansión, lugar donde reside Sunuga Shogo, aquel hombre que eliminó a todos en el club. Junto con él, estaba la bruja Carol, Gloria, Vilma y una mujer que no era una bruja, llamada Serika, la cual se encargaba de las finanzas e investigación en este grupo formado por Shogo. El grupo comienza a conversar y en esta charla, se deja ver un poco la personalidad de cada individuo. Shogo era un hombre muy reservado, casi sin emociones, al cual solo le importaba su objetivo. Descubrir el misterio de las brujas y el misterio de la ciudad. ¿Quién está detrás de todo esto? Sunuga Shogo veía a las brujas como simples herramientas que le ayudaban a alcanzar su objetivo. Para él, las brujas no tenían sentimientos y no podían tratarse como humanos. Serika, la otra chica humana, tenía una personalidad muy alegre y extrovertida. Parecía estar ahí principalmente por el dinero. La bruja Gloria parecía ser una mujer extrovertida y valiente, pero no muy inteligente. La bruja Vilma, por su parte, parecía muy reservada y misteriosa. Por último, Karol, de igual manera parecía muy reservada, además de inocente. Mientras charlaban, Serika le hace un comentario a esta última bruja, molestándola juguetonamente, insinuando que le gusta Shogo, ya que la bruja suele estar muy de cerca con él, siguiendo sus órdenes. Es como si genuinamente, la bruja estuviera interesada en él. Karol parece confundida, parece no comprender el concepto del amor. Y es que, a final de cuentas, es una bruja. Un ser que no piensa de la misma forma que un ser humano. Vilma camina por la casa, llegando a la biblioteca y comienza a leer algunos libros. Algo que suele hacer con regularidad. Esta es una noche en la que se encuentra pensativa. Ella comienza a pensar, ¿Cuál es el propósito de las brujas? ¿Cómo es que llegaron a este mundo? ¿Por qué Karol parecía estar dispuesta a dar su vida por Shogo? Vilma estaba un poco celosa. Ella quería tener ese nivel de pasión por un objetivo. Pero parecía actuar solo por instinto. Salvar y proteger a sus hermanas brujas. Sin ninguna razón aparente. Después de la reunión en la mansión. Cada integrante se separa. Gloria camina por las calles. Mientras, todos los hombres la miran lujuriosamente. Ella no está interesada a pesar que necesita recargar su energía con el líquido de los hombres. Desde hace tiempo solo tiene interés en uno. En Shogo. Aquel hombre frío como el hielo. Imposible de seducir. No es que esté enamorado de él. Pues las brujas son incapaces de enamorarse. Más bien lo desea. Y el saber que Karol es la bruja más cercana a él. Le provoca mucha rabia y celos. Tanto que decide desquitarse con un Maggot. Que por primera vez aparece en el juego. Los Maggots o Gusanos. Son seres gelatinosos y babosos. Tienen varias bocas y tentáculos. Y estos se arrastran por las calles de la ciudad. Hasta este momento del juego. Se desconoce su verdadero origen. Pero se sabe que llegaron a la ciudad. Al mismo tiempo que lo hicieron las brujas. Gloria al observar al gusano. Siente un miedo terrible. Es como instintivamente. Ella procede a eliminar al Maggot. Desquitando su furia. En eso. Llega una bruja llamada Etna. Y ambas charlan sobre la repulsión que sienten hacia los Maggots. Y así deciden sacar su ira. Peleando entre ellas. Ambas materializan sus armas. Y comienzan la batalla. La cual. Después de un rato. Termina a favor de Gloria. Etna queda malherida en el pavimento. Pero al ser una bruja. No se preocupa mucho. Pues. Puede regenerarse fácilmente. Las brujas quedan satisfechas después de esta pelea. Y es que aparte de necesitar contacto con hombres para poder sobrevivir y regenerarse. Ellas también sienten un impulso de eliminar y pelear con otros seres. Etna queda agotada. Después de la pelea. Ella cierra los ojos. Y de pronto. Siente un gancho. Que atraviesa su cuerpo. Ella es capturada por un hombre rubio. Que la mete. En la parte trasera de una camioneta. A la bruja le espera un cruel destino. Uno que vemos más tarde. Carla. Es otra bruja que ha sido capturada. Y llevada a un sitio desconocido. Aquí. La bruja es encerrada en un cuarto. Donde un magot. Le hace toda clase de cosas. La monstruosidad. Entra en cada orificio. Entrando por abajo. Y saliendo por la boca. La mayoría de las escenas de este juego. Son bastante brutales. Como esta. Así que veremos muchas escenas. En las que las brujas. Sufren este cruel destino. Por parte de los magots. Momentos después. Vemos a la bruja Sandy. Y a una nueva bruja. Llamada Irene. Ambas observan a través de unos monitores. Todo lo que sufrió Carla. Sandy. Disfruta de la escena. Mientras que Irene. Parece algo perturbada. No es lindo de ver a una hermana bruja. Sufriendo en manos de un magot. Pero. Sandy la convence de que esta es la única forma de vivir sin miedo. Es decir. Estar del lado correcto. Este lado. Que quiere cazar a las demás brujas. Y traerlas a este sitio. De vuelta a la mansión a las afueras de la ciudad. Sunuga Shogo. Habla con las chicas. Y les cuenta que ha estado investigando. Este dice que lo que buscan. Debe estar en el pandemonio de Kanto. O sea. La ciudad donde nacieron las brujas. De aquel extraño portal. Esta ciudad es lugar de huérfanos. Y personas sin dinero. Que han decidido huir aquí. En el caso de Serika. Ella también huyó a este basurero. Debido a que tenía deudas con los yakuzas. Sunuga dice que alguien controla desde las sombras. Todo el caos. Que sucede en la ciudad. Y este. Marca en un mapa. Los puntos de interés. A los que planea atacar. Y así. Buscar al responsable. De esta cacería de brujas. Es así. Que todos se dirigen. A una fábrica abandonada. Momentos después. Vemos a la bruja Etna. Que fue capturada antes. Ella está. En una doncella de hierro. O Iron Maiden. Una trampa muy popular. En la edad media. En la que la víctima. Era encerrada en una especie de ataúd con picos. Etna había perdido mucho líquido vital. Por la pelea con Gloria. Esta se encuentra muy débil. Y no puede escapar. Fuera de la doncella de hierro. Un hombre se burla de ella. Y comienza a clavar en el ataúd. Varias lanzas que atraviesan a la pobre bruja. La cual. Pierde aún más líquido vital. Y este líquido. Es recolectado por aquel hombre. Con el fin de venderlo. A las personas que lo consideran. Un elixir. Como el Blue Label. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo. El Blue Label. De Johnny Walker. Es un elixir. Etna pierde la conciencia. Jurando vengarse. Aquel hombre que le hacía esas cosas horribles. Era un eliminador. Que había escapado de Tokio. Un hijo de un gobernador. Y con muchas influencias y poder. Él sabía que en el pandemonio. Podía dar rienda suelta a sus más oscuros deseos. Sin sufrir las consecuencias. Pronto una organización de cazadores de brujas. Lo contactó para que formase parte de ellos. Momentos después. Vemos a Zunuga. Llegar a aquella fábrica abandonada. La cual es protegida por varios guardias. Zunuga los elimina usando técnicas de karate. Además de armas cuerpo a cuerpo y a distancia. La cosa no resulta tan fácil. Pues pronto se encuentra con la bruja Isabel. Aquí aparece una opción que dice. Intentar eliminarla. O escapar. Zunuga le dispara a la bruja. Y esta. Para sorpresa del jugador. Logra eliminarlo. De un solo golpe. Y digo sorpresa porque. Zunuga se supone que es el protagonista. Y ya lo eliminaron tan temprano en el juego. Aunque era de esperarse que un simple mortal. No podría pelear contra una bruja. Isabel suelta una carcajada. Y el juego nos dice lo siguiente. Lo que sigue a continuación. Es un terrible juego de bio. Siones. Acentuadas con corrupción y brutalidad. La historia de venganza de Shogo. Termina aquí. Con toda la esperanza perdida. Lo que le espera a las tres brujas restantes. Es la oscuridad. De la desesperación. En el norte de la ciudad de Canto. Había un edificio. Al que llamaban Slumville. En el cual. Vivían muchos gangsters. Y lo peor. De lo peor de la ciudad. Al entrar a este sitio. Eras recibido con un fuerte olor a hierro. Que pintaba las paredes. En el centro había unos monitores. Que mostraban el interior de algunas celdas. Donde eran llevadas las brujas. Aquí ocurría el horror. En el piso más alto de Slumville. Vivía aquel quien controlaba todo este lugar. Más abajo. La bruja Sandy e Isabel. Miraban burlonamente los monitores. Presenciando el terrible destino de las brujas capturadas. En una celda. El dueño de Slumville. Llamado Shimon. Sacaba su miembro. Con forma de tentáculo. El cual. Era introducido en Vilma. Este tentáculo. Le planta una semilla de Maggot. La cual. Le hace crecer a la bruja. Dos nepes. Además. Este le inyecta un líquido de Maggot. Que la hace más sensible. Así que. La bruja. Extasiada. Termina. Las brujas Sandy e Isabel. Observan todo. Y dicen que ahora podrán aprovecharse de las otras brujas. Ahora que todas tienen sus nuevos miembros. Incluso ellas también se hacen crecer unos. Usando las semillas de Maggot. Sandy entra a la celda de Gloria. Y se aprovecha de ella con su nuevo miembro. Después. Entran a otra celda. En donde está Carol. Esta celda está cubierta de carne. Como si fuera el interior de un Maggot. Las paredes dejan salir fluidos. Y esporas. Que hacen a la bruja más sensible. A la bruja le crece un miembro. Y pues. Termina. Y así las brujas sufrieron lo mismo. Una y otra vez. Además de que la bruja Irene. La morena. Es traicionada. Y también se aprovechan de ella. La bruja Sandy e Isabel. Todas se dan las unas a las otras. Con sus nuevos miembros. Y con ayuda de las sustancias de Maggot. Otra escena fuerte. Ocurre momentos después. Cuando Irene. Lo hace con unos cerdos. Mientras está embarazada. Varios hombres observan las pantallas. De lo que ocurre en las celdas. Y se regocijan de placer. Las demás brujas. Siguen siendo aprovechadas. Por Sandy e Isabel. Las cuales les plantan. Su semilla. Y las dejan embarazadas. Todo estaba yendo acorde. Al plan de Shimon. El jefe de Slumville. Y del pandemonio. El gran final. Estaba cerca. En los pisos más altos de Slumville. Había un salón de eventos. Donde se encontraban varios invitados. De otras ciudades. Cada uno con gustos más extraños. Y crueles. Ellos estaban observando todo en el monitor. Y muy ansiosos. Estaban esperando el evento final. Cuando las brujas. Dieran a luz. Aquí se muestran los créditos del juego. Y se da fin. A esta primera ruta. Y el final malo. De Maggot Bates. Lo que hemos visto en este video. Es solo el comienzo de este videojuego. La ruta con el final malo. Sucedió casi al inicio. Así que nos queda mucha historia por ver. Y créanme que se pone muy interesante. El final malo. La verdad carece de mucho contexto. Pero ya en los otros videos. Se explica aún mejor. Por qué ocurre todo esto. De hecho si no fuera por tantas escenas turbias. Seguramente el juego se podría adaptar. A un anime o manga. Y sería muy querido. Por los amantes de la fantasía oscura. Esperen el próximo video. Para descubrir el origen de las brujas. Y ver todos los giros de trama. Que nos tiene preparados. Este gran juego. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.